Muy buenas tardes, yo soy una señora de aquí del pueblo de San Juan, estamos preocupados por la situación del camino para salir a San Juan del Piraí tenemos que patinar demasiado por el barro en tiempo de lluvia, no hay salida de las comunidades realmente es una situación muy lamentable que las autoridades han olvidado de aquí de este pueblo Yo siento una pena que el paro ha cambiado, se han borrado sedas por donde yo he andado El camino carretero, a volar o hacían puro caballo nomás de aquí Había que llevar cargueros, llevaban a los estudiantes de caballo hasta Erella, hasta Montegudo o a veces hasta Bacareta, íbamos un poco más cerca Bueno, aquí lamentablemente todavía en nuestra región es evidente la intransitabilidad del camino carretero tiene fuertes impactos, fuertes incidencias en diferentes ámbitos Especialmente lo que más impacta con mayor fuerza es a los hermanos campesinos, a la sociedad en su conjunto porque implica directamente un alza en el tema del costo de vida Hay mucha preocupación porque aquí en este pueblo medio año se goza de todos los víveres y medio año no se encuentra nada por motivo de camino, porque faltan puentes, el río se llena o sea, no hay ni salida ni entrada, simplemente a veces entran de tarija a San Juan Aquí en este hay una orolla aquí que sufrimos demasiado, especialmente las mujeres para cruzar es durísimo esto, no hay cómo más transportarse para sacar nuestros productos a la venta es demasiado el riesgo por acá que tenemos que pasar que es la única vía que podemos sacar nuestros productos a la venta y así con esas condiciones no podemos y aquí es un pueblo que hace mucho a la producción, a la ganadería y nuestros ganados todos se pierden, la gente ya se van saliendo de este pueblo se van yendo porque es un pueblo olvidado En el sector educativo para nosotros realmente es muy desventajoso cuando no tenemos una carretera estable no nos podemos movilizar en los tiempos oportunos cuando así nos convocan para cualquier taller o cualquier... en el tema de capacitación de los maestros oportunamente a veces no podemos salir los maestros tienen dificultades para llegar a sus domicilios de donde ellos vienen a prestar sus servicios Eso todo afecta el motivo del artículo primera necesidad por motivo que no tengo carreteras ni un transporte seguro para poder viajar por falta de apoyo de las autoridades departamentales y también provinciales Sí, bueno, lamentablemente recordar esos tiempos bueno, me pone de nervios prácticamente he tenido un accidente de tránsito bueno, gracias a Dios estamos presentes pero sin embargo en aquella ocasión han fallecido dos compañeros una mujer y un varón y muchos heridos yo tuve que ser trasladado de emergencia hasta la ciudad de Sucre permanecí allá en el hospital Jaime Mendoza durante un mes ahora por cierta época bien porque se llegan cuatro, cinco, seis horas pero por estos días hasta el periodo de lluvia están tardando a veces un día, una noche, a veces dos días llegan aquí muchas, muchas dificultades, muchas complicaciones imaginen quedarnos por el camino a veces se nos termina para consumir tenemos que caminar distancias largas con los vecinos para conseguir alimentación y realmente es sufrido viajar en esas temporadas especialmente para las mujeres que tienen sus bebés pequeños y ver esos cuadros realmente conmueven para solucionar el problema del camino de San Juan se necesita con más urgencia dos puentes para que sea transitable todo el año hasta que no haya esos dos puentes nunca vamos a tener un buen camino y solo tenemos otro problema de que hace rato tenemos el proyecto del puente todos los cantones tienen puente menos San Juan vienen, hacen estudios y dicen que se ha perdido el proyecto que no lo tienen la única solución sería pedir a las autoridades que nos ripen el camino que nos echen en esos lugares que están más grediales todo que haya empedrado o algo porque en estas condiciones ya que las autoridades se olvidan de nuestra población a los que al contemplarme rodando en el fango quisieran llorar a los que se pregunten por qué mi talento no pudo triunfar a los que me juzgaron sin darme derecho siquiera de hablar a todos los que quieran saber mi tragedia la voy a contar yo siempre sostuve que no hay en el mundo ningún otro ser que tenga belleza de pieza a cabeza como la mujer ellas son la vida la chispa divina la razón de ser ya